Acá estoy lista Martín porque como buen martes hoy tenemos confesiones. Ahora confesiones del recuerdo porque esto solo es para preparar y calentar motores para lo que será confesiones urbanas. Pero por hoy vamos a recordar que es lo que nos ha dicho y nos ha contado Adriana Sánchez, la bomba antes de su matrimonio y de la felicidad que tiene actualmente con su nuevo bebé. Esto es confesiones con la bomba. Muy bien, acompañada de la mujer, que yo estoy más que segura que le quita el sueño a la mayoría de los caballeros en el país. Y al duermo y a Martín, ni que decir mi querida bomba, Adriana Sánchez, qué gusto, gracias. Un gustazo, acompañarlos. Yo estoy más que segura que sigue allá en el tercer piso. Estoy en un buen momento de mi vida, así que sí considero que van a haber cambios positivos. Impecable, todo el tiempo arreglada, reje esa piel maravillosa, muy temática con tu cuidado. Mira, te cuento que yo, como me ves, es cuando estoy trabajando, cuando vengo haciendo algo del canal o tengo que cumplir con alguna entrevista como esta, pero normalmente no me maquillo, ando súper relajada, zapatos deportivos, mira, soy anti-tacos, anti-vestidos. Si me voy de una reunión, voy con jean, con zapatos como que bajos. Toda la antítesis de lo que vean, vamos con todo. Ya, pero eso significa que eres una mujer muy descomplicada también. Totalmente, sí, 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 súper descomplicada, relajada. Y a esa mujer relajada, ¿qué le gusta estar en sus ratos libres? Me encanta estar con mi hijo, salir con mis amigas a comer, reunirme en mi casa, hacemos muchas parrilladas. Siempre nos reunimos como que en la casa de alguna de nosotras y preparamos algo ya, nuestro grupito, es nuestra pandilla. Pero hablando ya del cuidado, cirugías, ¿cuántas? Claro, pues algunas. Ya, cuéntanos cuántas. A ver, déjame contarle. Uy, no me entiendas. Bueno, me hice chichis, lipo, tuve un problema en la nariz hace algunos años atrás, tenía como un nódulo en la nariz, entonces tuve que operarme la nariz y por ahí le fui diciendo al doctor, bueno, ya vaya dejándola bien bonita y todo. Sí, sí, me he realizado algunas intervenciones quirúrgicas, no lo niego porque creo que es evidente, pero la verdad es que ha sido por sentirme bien, más no por complacer a nadie, ni porque la gente me vea perfecta. Lo he hecho porque yo lo he considerado necesario y al que le gusta bien y al que no le gusta, también. Ay, ñañita, si así te ven perfecta, te aplaudo y cada vez, por favor, siga. No, pero hay millones de gente que te hace el bullying, porque, ay, no, que tú te peraces y ahora entrenas, pero ya es fácil porque ya te peraces. Sí, pero igual es un sacrificio que uno hace diariamente, ¿no? Para mantenerse, pero sí, me espera bien mucho. Pero, ¿y cómo has aprendido a manejar todo eso? Porque nadie es monedita de oro. Claro. Entonces, ¿cómo has aprendido a sobrellevar todas las críticas, las que te favorecen y las que no? No, mira, no te voy a negar que en algún momento de mi carrera sí como que me llegó la presión al tope, o sea, tanta gente opinando, diciendo cosas que muchas veces no son ni siquiera ciertas, pero sí me bajoneé unos días y todo, pero ahí dije, no, bueno, Adriana, siempre fuerte, o sea, fuerte creo que nací, lo duro es mantenerse fuerte en ese medio y nada, revestirme de una coraza, aislarme bastante de mucha gente de la farándula precisamente para no estar envuelta en escándalos ni en cosas así y llevando una vida tranquila. Yo creo que eso es lo más saludable, o sea, yo salgo con mis amigas, nadie me habla de farándula, nadie me pregunta de farándula, o sea, ya saben que es un sacrilegio donde me preguntan, oye, ¿qué le pasó a la mini? O sea, yo no estoy trabajando. Entonces creo que esa es la forma en la que yo me cuido, de que no me lleguen las cosas negativas, que no me lleguen mucho los comentarios y tratando de mantenerme al margen. Yo he disfrutado de una etapa bonita de mi carrera y estoy estudiando nutrición, entonces, bueno, espero más adelante poder ejercer mi carrera y dar un paso al costado en la tele. ¡Qué hermoso! ¿Y cómo logras el tiempo? ¿Cómo lo repartes? Es horrible. Peor cuando hice el pre, no sabes, biología, todas esas cosas que yo en mi vida, o sea, yo decía, la profesora me está hablando de la molécula, el átomo, cómo se forma, y yo pensaba en la mini, tolin, estrellita, no, un cortocircuito en mi cabeza, único. Pero, ¿sabes qué? Con mucho esfuerzo. Igual, ahora estoy en un módulo semipresencial porque realmente no me da el tiempo para estar todas las horas, ¿no? Entonces, pues trato de acoplarme en un ratito que tenga libre, o sea, siempre estoy ahí con mis deberes, mis cositas. ¿Como mamá? Ay, no, pues eso es lo mejor que me puede haber pasado en la vida, o sea, eso fue lo que hizo para mí la televisión a un lado, que era lo principal, era el centro de mi vida, el ser mamá, imagínate, yo amo a mi hijo, yo me desespero por ir corriendo a mi casa, por ir a encerrarme con él a ver televisión, a ver películas, o a no hacer nada, pero a estar al lado de él, o sea, es lo más lindo, mi chiquito. La bomba, ¿qué cambiaría de su vida? La exposición. O sea, si pudiera retroceder el tiempo y elegir nuevamente qué sería mi vida, definitivamente no estaría en la televisión, debo ser sincera, porque el precio que se paga es bastante alto, perder tu privacidad, estar expuesta a muchas cosas, muchas cosas negativas, es lindo el cariño del público, pero también te pesa, es una carga que uno dice, es innecesario, pero bueno, toca, es parte del trabajo. ¿Y lo que más agradeces de tu vida? Mi hija, eso es lo que le doy gracias a Dios todos los días de mi vida, que haya llegado a ser hombre a mi vida. ¿El que tengo que ser? Ese es el hombre de mi vida, por eso pierdo la cabeza una y mil veces. Mira, yo no me niego a la posibilidad de ser feliz, entonces, pues bueno, he conocido mucha gente en mi vida, no me arrepiento de nada ni de ninguna relación que haya fallado, porque considero que de todo aprendí y todo te va perfeccionando para cuando llegue ese hombre con el que, pues, pretendo dar el paso al altar. Desde hace un tiempo para acá, mi vida ha dado un giro bastante chévere, sacrificado por el medio en el que estoy, pero he dado pasos bastante firmes en mi relación con Dios. Con Dios, eso lo sé. Entonces, pues eso ha cambiado completamente la perspectiva de mi vida, o sea, igual sigo siendo una persona normal, voy a reuniones y de repente, ¿no? Pero el compartir con mis amigas ese tipo de cosas, con mi familia, con mi hijo, me llena muchísimo. Entonces, yo creo que ahora eso es lo que a mí me da muchísima felicidad también. ¿Cómo y por qué se dio ese acercamiento tan maravilloso a Dios? Mira, lamentablemente los seres humanos funcionamos a los golpes y a las patadas, eso tenemos que reconocerlo. Entonces, cuando uno está bien, uno se olvida de Dios. Es como que, ah, no, todo me va bien, voy a hacer eso, voy a hacer lo otro. Pero yo tuve un momento bastante duro en mi vida hace algunos años atrás. Y fue ahí cuando alguien me habló, una amiga que quiero muchísimo, y me dijo, oye, mira, te invito a un encuentro. Mira, yo llevé hasta traje de baño, porque yo dije, me van a llevar a la piscina, porque me dijo, no, es lindo, la vas a pasar increíble. Yo llevé ropa para entrenar, llevé traje de baño, la toalla, el bronceador, todo, y me encontré cara a cara con Dios, literalmente. Entonces, no sé nada de eso, obviamente, ¿no? Pero desde ahí, mira, mi vida cambió por completo. Y me siento muy bien, estoy en paz, tranquila, y yo creo que eso se refleja. Gracias.